entonces este es el camino original sólo había un pedacito acá como que este pedacito íbamos así como en fila india mire un montón de piedras todo 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 barroso todo todo seco hasta los humanos no piense que en realidad también por el camino pues iban por la calle es un camino nada más solo uno tienen que ir en fila india así como íbamos antes con las cosas en la cabeza yo me recuerdo en este palo venía a ser yo mire en ese palo que yo quería contar una historia para que la creer a la vez y yo la creyó la cara de bruta no la cara dije yo no no como creas pero aquí no camino no calle camino 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 cuando era delgado y puro el niño miraba por aquí fue maniquí challenge como sea vaya van a venir como en fila india pero cada quien con sus cosas en la cabeza en la mano vaya van a venir caminando van a venir caminando por la tecla de puras de mexicana con lo que sea que andan hija vaya a ganarse un poquito para atrás de atrás para dejar un espacio como de un metro por cada uno como de un metro por cada uno vaya entonces vienen caminando y a la cuenta de tres así como quedó así se va a detener ya así como se quedó así se va a detener como que se quedaron congelados en el tiempo vaya a la cuenta de tres caminen y se detiene el tiempo ya vaya hoy así quédense y la cámara pasa solo viéndolos y no tiene que pilar y nada ni mover nada el tiempo se detuvo nada vaya hoy caminamos y cuando yo diga ya todos van a ir deteniendo vamos a hacerlo así así como vayan no 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 aquí lo vamos guiando nosotros miren entonces habían carritos de esos que ni eso ni nada ya no se detiene el tiempo pase solo en el carrito puede pasar no va a reírse el tiempo se murió se detuvo todo se detiene ya eso es el maniquí challenge hija del tiempo se detiene se frisa el tiempo el valor ella sí que lo deje venir con ella esta quebradita siempre estado mire siempre pasamos por acá y es parte del camino y no sé por qué no pasa y que el liso te preocupara antes queda liso porque el camino era todo feo hija y qué te preocupa de hule de hule de la chapina usábamos no sabe de cuáles de una como se llama 50 no 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 de las que usaban que era clásico delgaditas delgaditas que eran no una delgaditas 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 de la suelo el camino venía exactamente aquí mire aquí va marcado el camino pero aquí había espina a un lado espina al otro y uno tenía que pasar bajo lo todo matorral matocho aquí está mire mire aquí va a ver cuál no es que el camino está marcado y no se va a la calle quiere decir que el camino va aquí por eso pero si algún futuro va a ser como alguna plana de otra piedra aquí no es el camino dos que a dos caminos ajá va y nosotros como vamos para el río nosotros agarramos este camino a ver aquí cruza ve y continúa acá aquí creo que fue una vez que hicimos una lucha con la jenny fue más allá creo yo pero que había un montón de lodi que nos pechamos con chicas no me acuerdo que acababa de acabar aquí y un camino para allá y uno para acá me acuerdo de esto me acuerdo del gran camino ahí yo creo vaya mire ya a estas alturas a estas alturas de este camino usted ya no sabía dónde era la izquierda a derecho ni para allá ni para acá no se miraba nada hija no se miraba absolutamente nada no sabía para qué lado yo siempre les preguntaba bueno ustedes por qué no se pierden me decía lo que pasa es que casamos a ver las puntas de los árboles grandes ya conocemos dónde están ellos sí pero ahora miren nomás ve aquí para allá allá está la sede allá hasta el borde aquel todo se mira ya monte espinero pero sólo de guachimol de ese de ese tipo guachimol no no era de ese era guachimol más que todo pero cuando te metí una espina esa dio guachimol pero eso antes estaba bien destirado de acuerdo de esta piedrota que ha siempre ha estado aquí y aquí no nunca cuando pasábamos en carrera y para esta altura voy a llevar con la lengua de fuera porque se sentía lejos el camino y eso y que como no sabía cuándo iba a llegar porque no miraba la punta y no el camino lo hemos seguido ahorita pero yo creo que la ilusión visual que vos tenía que no tenía prácticamente nada que no miraba nada más que monte 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 si no sabía cuánto te iba a tardar para llegar yo siento que es como cuando va por primera vez uno embuja a san salvador va y va estallando muy seguido ya no siente ya no se acuerda que una vez hicimos unos retos aquí allá hicimos un reto de pechada si no me equivoco en el lodo vaya eso mira eso que le digo las espinas en el camino salía volando el montón de tortolitas de los naturales las tortolitas cafecitas luego llegamos aquí que era un camino seguía camino pero también era la calle era calle 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 de carreta ahora mire cómo está de moderno que no carrete no que carrito como digo la chiquilín carrito 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 o sea fíjese que cuando yo los cuando se acuerda cuando yo los conocí a ustedes en la fiesta ya de la barra yo tenía y como 15 años como 15 años no tampoco no como 15 años como 16 años y exactamente en esta parte de acá siempre en invierno de hecho una gran poza de agua aquí ve y aquí es donde hicimos donde hicimos unos juegos de pechada para un reto que habían puesto parece había lodo salta cuerda que hicimos hicimos varias cosas físicas salta cuerda en el lodo va en el otro tenía que pasar arrastrándose la cosa